Grupo de Chihuahua Grupo de Chihuahua Grupo de Chihuahua Que hua que arisa a llamar y Que ayuda a sacrar Que hua que arisa a llamar Y nunca que avida Que hua que arisa a llamar Un muque a ch ¡Niocas un gito cursiam! ¡Caixuta caribidita! ¡Uma espaya mi carcani! ¡Caixuta caribidita! ¡Uma espaya mi carcani! ¡Caixuta ca! ¡Uy a espaya mi carcani! ¡Kikinta mi cuyan mi vidita! ¡Para mi gente bonita! ¡En todos los estados de Norteamérica! ¡Vamos bailando! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Sabroso! ¡Niocas un gito cursiam! ¡Caixuta caribidita! ¡Caixuta caribidita! ¡Caixuta caribidita! ¡Caixuta caribidita! ¡Niocas un gito cursiam! ¡Caixuta caribidita! Niúca o armizita, can manta mi cochila causane Caixo manta casi pa'ca Cuneca niúca cuyashca, caixo tan oaxe y saquechum Cuneca niúca cuyashca, caixo tan oaxe y saquechum Ixquidea pa'nakus pa'c, suma y manata causashum Ixquidea pa'nakus pa'c, suma y manata causashum Niúca o armizita, caixo tan oaxe y saquechum Ixquidea pa'nakus pa'c, caixo tan oaxe y saquechum Eso, bien bonito, bien bonito Desde los estudios, Napo, y Jam Records A puro sabor En esta pantasita vamos a ver las palmas salir Cha, 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 cha